Somos raperos, pero no delincuentes, así que me voy a tirar la luz ahí con Vico Yeah, yeah, óyeme, yo quiero que compartir tarima de verdad, pa' mí es un honor también Y dice, aquí te tengo el estilo que se llama hip hop, so you don't stop Mi lírica dice pa, 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 aniquilando la maldad de la cotorra Que además de hablar demasiado, o esas putas como la zorra Y para que no me tumben y me pisen, tengo que ignorar todas las cosas que por envidia dicen Los que maldicen, pues no he logrado lo que quieren, y se dedican a decir palabras que me hieren Pero no pueden cumplir a los que siempre vienen, ese deseo de eliminarme porque tengo el talento que no tienen Aprovechando cada conversación, que le dé razón para jurarse de mi condición Cuando me vieron usando la química extra peligrosa, de lo que supieron hoy en día todavía lo gozan Pero aprendí cuando me levanté para obtener lo que quiero, que con una mano se puede contarle a los amigos sinceros Y a todos aquellos que no saben de mí, el que te canta es the beat To the eye, to the eye, to the eye Y añadiendo luna, oh, de inicio a los nación Se pone de tierra y eso sí que es un orgullo para mí Ahora que se guían por la fama, que los sube, que no lloren cuando los bajemos de esa nube Pues hay que echar la humildad para un lado Terminen gabanado, maquillado, rodeado Y dice así, y dice así, dime Quiero que le damos un aplauso a Vico que esta noche comparte conmigo Gracias Al maestro Vico sí vamos a darle un aplauso Porque el hombre se lo merece